Señal directa. Bueno, lo cierto es, consejer, que hay que también tomar la parte que nos corresponde, que no es menor el tema de la impartición de justicia en un estado tan importante como es el de Jalisco, y lo cierto es, como tú lo anunciaste, la propuesta es un modelo de gobernanza judicial con visión a futuro, y aquí quiero decirte, ahorita estamos viviendo una contingencia sanitaria. Muy delicada, y esto ha repercutido en perjuicio de los ciudadanos, de los justiciables, de los abogados postulantes, en el servicio que brindamos a todos ellos, porque la contingencia nos ha dejado en descubierto, y debo de admitirlo, el rezago que tiene el Poder Judicial del Estado de Jalisco en cuanto a una administración de justicia pronta, rápida y expedita. Razón por la cual es muy simple, que el modo en que trabajamos al día de hoy, tanto jueces como magistrados y consejeros, estamos a través de un sistema tradicional, que años atrás fue extraordinario, eficaz y eficiente, pero el día de hoy ha sido rebasado, porque nosotros dejamos de laborar desde el día 17 de marzo, si mal no recuerdo, y reincorporamos labores hasta el 3 de agosto en el Supremo Tribunal de Justicia, y hasta el día lunes 10 de agosto de los corrientes en la Ciudad Judicial, donde están integrados todos los juzgados en sus diferentes materias. La gente, la percepción es, primero nos señalan por corrupción, por opacidad y por transparencia, que como indicador estamos en uno de los lugares más rezagados, en justicia abierta el Poder Judicial de Jalisco está en el lugar 26 de 29, en justicia digital estamos también en el 29 lugar de 32 entidades federativas, y no se diga en el aspecto presupuestal que estamos en los últimos lugares, entonces eso nos da un señal, una señal alentado que estamos jugando ahorita con los semáforos, que ya de preventiva pasamos un semáforo rojo en el Poder Judicial del Estado, porque si ahorita tú acudes, como cualquier justiciable normal a Ciudad Judicial, a solicitar una cita para ver físicamente tu expediente, y algún acotamiento, ya no debe de haber expedientes físicos en papel, sino electrónico, no debería, no debería, es correcto, y en segundo lugar, la cita te la van a transmitir hasta, si es un asunto familiar, hasta enero del próximo año, ya están dando las citas, nomás para imponerte del contenido de tu asunto, entonces eso es grave, porque hay un, de por sí ya hay rezagos, y con eso hay retrocesos significativos en cuestión de tiempo, hay crisis y hay desesperación, entonces, ¿cómo podemos resolver las cosas? ¿Qué es lo que más surge dentro de este necesario proceso de modernización del Poder Judicial? Tener una justicia innovadora, ustedes lo manejan muy bien, no hace nada más con el hecho de hacer uso de las TICs, que no son otra cosa más las tecnologías de la información y comunicación, entonces es donde nosotros, a través de este modelo, ya tenemos planteado 12 propuestas, 12 proyectos viables, prioritarios, y a base de resultados, sin duda, que hablábamos de la digitalización de la totalidad de los archivos, ya no hay que tener los expedientes ya en papel, que es un costo elevadísimo, segundo lugar, debemos de contar con expedientes electrónicos, para la búsqueda y localización, asimismo como tener un sistema CICE, que el CICE no es otro sistema de búsqueda y localización de expedientes, como lo tiene el Poder Judicial Federal, pero ya no que tengas que acudir a diario a las famosas libretas, para la búsqueda y localización de cualquier asunto, sino que ya no hemos entrado al sistema, y con un solo clic te den la información. Por otro lado, también hay que apostar por los juicios en línea, que ya existen en diversos tribunales superiores de otros estados, más avanzados que desde luego el de Jalisco, y el Tribunal Fiscal de la Federación ya también desde hace tiempo ha puesto en marcha los juicios en línea, con resultados muy favorables, y que se traduce hasta llegar a contar Jalisco con un tribunal virtual, como lo tiene el Estado de Toluca, como lo tiene el Estado de Nuevo León, y hasta, por qué no pensar en un justo momento, la posible incorporación de una inteligencia artificial, para que resuelva asuntos en corto tiempo. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial del Estado de Jalisco, de manera inmediata. Iniciamos al día de hoy, contamos con registro de cédulas profesionales de abogados, postulantes así como las notificaciones vía correo electrónico. Ese es un gran paso, sí, pero nos falta mucho por llevar a cabo todas esas nuevas tecnologías, esta nueva modernización del Poder Judicial, que a todas las luces se requiere. Magistrado, sigue resultando increíble el que ni siquiera se tenga digitalizados todos los archivos, vaya, y el que se tenga que recorrer todavía aquellos bonches de papel, que además están expuestos a cualquier circunstancia de riesgo, inclusive hasta a que les roben parte de la documentación. ¿Qué es lo que ha impedido que se avance para tener todo digitalizado? ¿Es tema presupuestal? ¿Es tema...? Mira, van en paralelo tres cuestiones a saber, y las señalo como factor primordial. Primero, sí podemos decir de voluntad, voluntad política, que desde luego existe, pero lo que hemos quedado rezagados como punto segundo, es que si hay voluntad política de hacer las cosas, porque el señor gobernador estableció, cuando se hizo cargo de la administración del Estado, que apuesta por la refundación del Poder Judicial a través de la modernización, y a través de un expediente, un tribunal y un consejo de la Judicatura, que dé certeza jurídica y confiabilidad a todos los justiciables. Entonces, ya hay esa buena intención. Vamos a quedarnos con esa propuesta. Segundo, deben de haber proyectos prioritarios. Entonces, si el Poder Judicial no presenta modelos como este, innovadores y necesarios, pues nunca vamos a tener una mejora continua. Tenemos que tener un plan de gobierno a través de una debida planeación, en base de indicadores, en base de resultados, para tomar las decisiones. Y el Poder Judicial ha sido incipiente en ese tema, que nos hemos quedado cortos. Entonces, aquí este modelo, está esta propuesta, para ya hacerla llegar, desde luego va aparejada de una armonización normativa. Algunas cosas para que puedan funcionar se requieren de unas adiciones, modificaciones a las leyes reglamentarias, secundarias, códigos y constitución. Pero otras ya se pueden ejecutar de manera inmediata, a través de un acuerdo del Supremo Tribunal o del Consejo, para ya que se lleve a cabo un boletín judicial electrónico, que con los programadores de informática se puede hacer, o la firma electrónica, que ya cuenta el gobierno del Estado, ya nos lo ofertó. Si nos hemos acuerdado a la firma electrónica, que no cuesta, ya puedes presentar promociones, o puedes presentar demandas, a través de la FIREL. Entonces, yo creo que ese rezago, lo admito, ha sido por falta de esos programas, de esos modelos. Y por último, como tú lo dices, el tema presupuestal. El gobernador dijo sí a un presupuesto constitucional fijo, a razón de un 2 o 3% del presupuesto global del Estado, que ya hay esa posibilidad, él lo señaló. Segundo, la reincorporación de la hacienda judicial, de los recursos propios, que nosotros generamos, que se puedan devolvernos, y que no los administre la Secretaría de Hacienda, que depende del Ejecutivo. Y por lo pronto, también hacer una reorganización, o reingeniería interna, principalmente de ambos órganos de gobierno, pero principalmente de la Judicatura. Porque la Judicatura ha sido muy señalada, que es un órgano muy obeso, que cuesta mucho, que no ha cumplido con las funciones de las atribuciones. Entonces, hacemos una reingeniería y habría ahorros significativos. Usted tiene una propuesta, que en principio suena, inclusive muy ambiciosa, para el uso de la inteligencia artificial. De tal suerte que inclusive, se podría obviar en tiempos, cuando se trata de juicios, que luego se van muy para largo, porque prácticamente, desde el uso de la tecnología, se podría tener hasta sentencias ya preelaboradas. Sí, efectivamente, este modelo lo contempla. Y un libro, por cierto, que también se mandó ya a editar, está próximo a salir a través de Porrúa, que si me da esa oportunidad, lo promuevo, que se titula precisamente Concepto, Retos y Perspectivas de la Gobernanza Judicial, donde consta de 257 páginas y que se integra a través de 12 capítulos. Y hago referencia al libro, ¿por qué? Porque dentro de las varias plumas importantes que escribe, lo presente el ministro Ramón Cosío, lo prologa nuestro rector, el doctor Ricardo Villanueva, pero en un apartado que hago referencia para responder a tu cuestionamiento o abundar más, es efectivamente la doctora Heria Marul, que es investigadora aquí de la UCEDA, donde propone la inteligencia artificial para una administración de justicia, que no es otra cosa, volvemos a lo mismo, de digitalizar un expediente, incorporarlo a una computadora con todos los datos, contestación, demanda, pruebas, alegatos y demás, y a través de algoritmos en un término de 24 a 72 horas sale y resuelve un asunto de acuerdo a su naturaleza. Eso ya se está llevando en Estonia, en Europa, a través de prueba y error. Pusieron dos condicionantes, que sea la competencia para juicios mercantiles y la cuantía que no rebase de 7 mil euros, pero de ahí en fuera resuelven asuntos de muy buena calidad con argumentación jurídica, con citación de testes y jurisprudencias actualizadas, porque los algoritmos y el sistema te lo da, y en muy corto tiempo. Por ejemplo, aquí un juez mercantil, la media nacional dice que cualquier juez mercantil en el sistema tradicional debe tener a su cargo, a su responsabilidad, 700 asuntos al año, como máximo. Ahora los jueces mercantiles están recibiendo entre 5 mil y 7 mil asuntos por año, materialmente imposible que puedan estar al día. Entonces, si se ayudan a través de la inteligencia artificial, bajaría sustancialmente la carga, porque hay asuntos muy similares que nosotros llamamos de cajón o de rutina, que se pueden resolver bajo ese sistema de la inteligencia y ayudaría a deshogar mucho las cargas significativas. Yo creo que a un futuro no muy lejano tenemos que llegar a esa situación para tener una justicia como lo establece el artículo 17 constitucional de calidad gratuita y pronta. Suena casi ciencia ficción, pero la verdad es que necesarísimo porque se lograría abatir por mucho el rezago que existe en la impartición de justicia. Por cuestiones de tiempo, nada más le preguntaría, magistrado, brevemente, acerca del combate a la corrupción. ¿Cómo se puede avanzar también en esta materia para quitar ese fantasma que siempre se encuentra alrededor del poder? Yo me gusta manejar muchas estadísticas y números, ministerios públicos y policías, los más corruptos, no lo digo, hay estadísticas y numerosas en ese sentido, y después jueces y magistrados. ¿Cómo podemos cambiar la versión? Primero, con una participación ciudadana abierta para efecto de que existan contralorías ciudadanas, observatorios ciudadanos y un sistema judicial anticorrupción local del poder judicial para bajar los índices de corrupción que tengan dientes y que actúen en consecuencia. Y otro, las nuevas tecnologías. Si ya contamos con ese sistema de justicia digital, todo se tendrá que subir al momento a las plataformas y cuando toda la información esté abierta a cualquier ciudadano, desde aquí tú puedes checar las resoluciones, tus acuerdos, va a bajar el índice de corrupción de manera natural. Entonces yo creo que eso apostamos a dar más herramientas para que cualquier funcionario público, sea de la naturaleza que sea, si actúa de manera irregular, tenga un resultado de responsabilidad de manera inmediata y las nuevas tecnologías nos van a ayudar a ser más transparentes y que ya no existe esa opacidad que se señala en el Poder Judicial de Jalisco. Maxtlador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la atenta invitación y quedo a tus órdenes. Muy amable. Continuamos en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!